Silvia Pasquel se encuentra en este momento hospitalizada a causa de una trombosis Ya me hicieron estudios y aquí estoy, estoy bien adolorida Que habría sufrido después de la caída que sufrió en Turquía Pues bueno, ¿qué le hago? Si de repente la vida te pone ante esas situaciones Pues salir adelante y salir adelante lo más airoso posible Porque por el mismo shock que te queda de que la vida se va en un segundo ¿Silvia Pasquel estaría hospitalizada de emergencia de nuevo? ¿Ahora qué le pasó a Silvia Pasquel? Esto es lo que se sabe de su estado de salud Parece que la dinastía Pinal sigue enfrentando dificultades Y esta vez es Silvia Pasquel quien ha sido vista en un hospital Donde está siendo visitada por su familia Algunos medios de comunicación han afirmado que sufrió una trombosis Y que su estado de salud es reservado Ya que los médicos continúan tratándola Al parecer, estuvo hospitalizada durante casi una semana Y no se tiene información detallada al respecto Todo esto sucede después de que Silvia Pasquel experimentará una caída muy fuerte en Turquía Las imágenes muestran claramente que no se trató de un simple tropiezo Sino de un incidente más grave Según su amiga, Silvia se giró y cayó Pero lo hizo de manera impactante Permaneció en el hospital durante varios días Y los médicos le informaron que su condición era delicada Esto la llevó a perderse la boda de su nieta Michelle Salas Lo cual le causó una gran tristeza Decidió viajar a Acapulco para relajarse y continuar con su proceso de recuperación Sin imaginar que el huracán Otis llegaría con tanta fuerza a Guerrero El impacto en Acapulco fue devastador Dejando la ciudad prácticamente en ruinas Fue entonces cuando se difundió la noticia de que Silvia Pasquel estaba desaparecida Ya que sus familiares no tenían noticias de ella Fue la propia Silvia quien utilizó las redes sociales para informar que se encontraba bien Aunque con pérdidas materiales y con tristeza por lo sucedido en Acapulco Pero ahora, la revista TV Notas saca a la luz esta información Incluyendo imágenes de Stephanie Salas en las afuera del hospital mientras visita a su madre Afirman que Silvia aparentemente tuvo una trombosis Posiblemente como resultado de su fuerte caída en Turquía Hasta el momento, ningún medio de comunicación ha logrado establecer contacto con ella Y ni sus familiares ni sus amigos cercanos han proporcionado detalles al respecto Parece que están esperando pacientemente a que se recupere y decida compartir su estado Es innegable que a esta familia le vendría bien una buena purificación Ya que parecen enfrentar una serie de contratiempos Cabe recordar que Silvia ya se encontraba sumida en una profunda tristeza por no poder asistir a la boda de su nieta Antes de que Michelle partiera en su luna de miel, compartieron unos días juntos en España Ahora, Silvia anhelaba relajarse y encontrar tranquilidad en su hogar en Acapulco Guerrero En lugar de estar en la frenética Ciudad de México Sin embargo, llega el huracán Otis Que arrasa prácticamente todo y la deja hospitalizada por esta trombosis Según han reportado diversos medios de comunicación Por ahora, se ha mencionado que su estado de salud es reservado Lo que ha generado escasez de información Ninguno de los familiares que la han visitado en el hospital ha comentado sobre su condición Si está delicada, si se encuentra bien o mal Si está en cuidados intensivos o si fue sometida a alguna cirugía Como informó la revista TV Novelas Silvia Pasquel sufrió un nuevo revés en su salud Y el canal de espectáculo Ventaneando confirmó que la hija de Silvia Pinal Fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México debido a que habría padecido una trombosis En un inicio, se lee en el sitio especializado La trombosis no puede ocasionar síntomas notorios Sin embargo, las molestias van avanzando cada vez más y más hasta convertirse en un severo problema de salud El dolor o hinchazón de piernas suele ser uno de los primeros síntomas en manifestarse Por otro lado, la clínica Mayo detalla que la formación de coágulos o trombos puede darse también Si no te mueves durante mucho tiempo Por ejemplo, cuando viajas grandes distancias o cuando estás en reposo en cama después de una cirugía Una enfermedad o un accidente Como fue el caso de Silvia Pasquel Debido a esta noticia Que sacudió fuertemente al mundo del espectáculo Muchas personas se han preguntado ¿Qué es una trombosis? ¿Y cuáles son sus síntomas? Conoce más sobre este padecimiento La trombosis, de acuerdo con el sitio web de la clínica Mayo Se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo Generalmente en las piernas Esta condición impide que la sangre y el oxígeno circulen normalmente por las venas Lo que puede ocasionar severos daños a los tejidos e incluso hasta perder la vida Actualmente, se aguarda a que Silvia Pasquel misma comparta detalles al respecto Ya que hasta ahora no ha revelado nada Aunque hace poco la actriz lanzó el primer comunicado Confirmando que está sufriendo complicaciones por la caída que tuvo en Turquía Fue a través de un comunicado que la hija de Silvia Pinal por su cuenta de Instagram Dio a conocer lo que le está sucediendo A todo mi amado público, amigos y colegas de la prensa Antes que nada, quiero agradecer todo el cariño, preocupación y que siempre estén al pendiente de mí y mi familia Sé que últimamente se ha especulado mucho acerca de mi salud y de mi ausencia en las redes Sí, efectivamente tuve un accidente físico y grave en el recorrido que realizaba por Europa Para celebrar mi cumpleaños Y que culminaría en el compromiso familiar que tenía Este evento fue el principal motivo por el cual no pude asistir a la boda de mi nieta También expresó en el comunicado Aunque en Turquía me atendieron de la mejor manera Debido a lo delicado de las lesiones yo necesitaba darle seguimiento a mi salud Pero ya instalada en mi país Por ello emprendí el regreso específicamente a mi casa de Acapulco Confiada en poder iniciar mi recuperación Es de todos sabido los momentos tan difíciles y estresantes que vivimos con el huracán Otis Y fue hasta que regresé a la Ciudad de México que pude atenderme e iniciar los cuidados hospitalarios necesarios Por prescripción médica estaré en reposo absoluto y con cuidados muy específicos Es por todo esto que me veré imposibilitada a laborar en las próximas fechas de mis compromisos en el teatro Y proyectos anteriormente pactados Ustedes saben que soy una actriz profesional y comprometida con lo que más amo que es trabajar para mi público Y que en 55 años de trayectoria sería incapaz de cancelar una función si no fuera por causa de fuerza mayor Finalizó con estas palabras Como aprendizaje me queda que la salud es lo primero si quiero seguir disfrutando de mi trabajo Pero para ello debo estar fuerte y sana Cuidémonos y cuidemos a los nuestros siempre Escribió la histrioniza Silvia Pascal no profundizó en los detalles de su estado de salud No confirmó que haya tenido una trombosis ni habló más sobre su accidente en Turquía ¿Qué opinas sobre la falta de comunicación en situaciones de emergencia como esta? ¿Te sorprende la rapidez con la que los medios captan estos eventos? Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión